Del 23 al 25 de julio se llevarán a cabo las festividades en honor a Santiago Apóstol, santo patrón de Nusco. Guillermo Zámano Arroyo, comisario municipal, invitó al público en general a visitar la población durante estos días de celebración. El programa incluirá jaripeos, bailes, la coronación de la reina y una cabalgata, donde estarán ganaderías reconocidas así como agrupaciones musicales. El comisario resaltó que los fondos recaudados a través de la elección de la reina se destinarán a mejorar el sistema de agua potable, una de las principales necesidades de la población. Estamos invitando a las comunidades aledañas, a Nusco, donde quieran y donde vean este mensaje, a que nos visiten del día 23 al 25 de este mes de julio, por la tarde, noche, tendremos eventos de jaripeo, tenemos tres ganaderías muy importantes de la costa que estarán participando, jinetes muy afamados, tenemos a Armenta, el que siempre nos acompaña en estos eventos, es el que dirige las actividades en el jaripeo. Nuestro jaripeo es muy social, es de los más seguros de la costa, lo podemos reconocer, tenemos muchas actividades, una de ellas son las candidatas que están y ya se acaban de presentar, esto es a beneficio del sistema de agua potable de nuestra comunidad, que después sí ha sufrido desde hace mucho tiempo de problemas de cortes, problemas de adeudos y pues estas actividades, lo hablan que están haciendo las señoritas, pues son muy bien vistas, les agradezco que estén participando, le agradezco a la señorita Daisy, que es una de las coordinadoras del evento, su aportación voluntaria también, por el amor al pueblo, y como nuestro lema no dice, unidos por Nusco, por eso es que estamos haciendo este llamado, a que vengan, que nos acompañen, los costos de entrada son costos accesibles, no están nada caros, vamos a publicarlos en poco tiempo, pero son actividades sociales, comunitarias, donde todos tengan la posibilidad de entrar, no son caros las entradas, van a estar muy accesibles, eso sí lo decimos, tendremos primer día, tenemos a Lealtad Musical, la señorita Neida Pano va a estar aquí presente el 23 en la noche, con Rancho Las Ranas, el 24 tenemos Apartado Norteño, es un grupo que toca muy bonito, tenemos Rancho El Camalote, es un toro de reparo muy reconocido en la costa, y el día 25 tenemos el cierre de feria, de las actividades, está Sangre Dorada iniciando en el jaripeo, y posterior tenemos la presentación de Miguel Godoy, muy reconocido a nivel nacional, ya este compañero que está aquí de Nusco, él estará cerrando con sus mejores canciones aquí con su escenario y todo, muy bonito la verdad, también tenemos posiblemente tengamos un apartado VIP para quienes quieran venir o tengan ya, quieran hacer una reservación, en la página de la comisaría de Nusco, que lo vamos a compartir aquí con el compañero Cervando para que lo tengan, para que ustedes puedan hacer una reservación VIP, para que puedan, nada más llegan al evento y tienen sus apartados, sus lugares. El rancho del día 25 es Rancho La Ceiba, que es muy conocido en San Luis, el día 23 tenemos lo que es el conteo de los votos, el día 24 tenemos la coronación, ya hicimos la invitación formal al DIF, TECPAN, posiblemente tengamos aquí a su presidenta del DIF, invitamos a todos para que vean estos dos eventos, el conteo 23, el 24 la coronación y el 25 la presentación de la candidata o la ganadora de Reina y Princesa y Miguel Godoy acompañándonos. También la cabalgata es muy importante, ¿no? La participación de... Sí, la cabalgata es muy importante, tenemos posiblemente al inicio de las 5 de la tarde va a haber algunos carros donde van a ir las candidatas, muchos negocios de aquí van a adornar sus carros alegóricos, tenemos acuerdos, ahorita estamos viendo la posibilidad de los cabalgantes, de las diferentes cuadras de cabalgantes que vayan a participar también y sobre todo vendrán de TECPAN los compañeros de San Bartolo, las danzas de San Bartolo ya confirmaron que estarán presentes. Entonces la invitación es abierta, guarden ya sus dineritos para ese día, que se divierten y se van a divertir muy bien, los esperamos en USCO 2024. Aquí siempre ha sido un pueblo muy tranquilo, hay que reconocerlo, familiar, siempre vienen en otras comunidades, vienen en familia, no hay nada de inseguridad. Y también aquí, de acuerdo con la coordinadora, la licenciada Daisy, le pedimos a la comunidad que sigan apoyando a las candidatas económicamente, que apoyen de verdad, pues es una noble causa, es por nuestro NUSCO y también sabe que NUSCO pues es más que un pueblito, tenemos mucha gente en Estados Unidos que pueden ver este video. Apoyen, de verdad, por el bien de NUSCO, porque hagamos un NUSCO próspero, las señoritas están poniendo de su parte, se están de verdad esmerando, están haciendo muchas cosas, incluso vienen bien vestiditas el día de hoy porque quieren que esto se lleve a cabo. Y es loable su participación y eso lo reconocemos pues es más que nada esperamos que sigan participando más jovencitas y se suman, ya que pues más que nada ahorita solamente son dos participantes, pero ellas muy bellas están realizando actividades que pues les están favoreciendo, se están desenvolviendo más que nada. Esperemos si en otras circunstancias las jovencitas de la localidad quieran participar. El próximo año. El próximo año. Tal vez ya no soy comisario yo, pero las coordinadoras estarán presentes. Por su parte, las candidatas a Reina, Laura Jimena Sánchez Zamora y Yamilet Sotelo Zámano, extendieron la invitación al público en general para que las apoyen en este certamen. Es importante destacar que esta causa tiene un propósito benéfico, ya que se busca mejorar las condiciones del sistema de agua potable en la comunidad. Hola, mi nombre es Laura Jimena Sánchez Zamora y soy candidata a Señorita Nusco 2024. Si platícanos de lo que va a suceder, ¿qué actividades hay? Bueno, pues el motivo de mi participación es una aportación y participación de mi parte del sistema de agua potable. Es un problema que ha habido aquí constantemente en mi comunidad y bueno, los quiero invitar este 23 de julio del 2024 al conteo de cómputos, porque nuestro concurso, certamen, como les quieran llamar, se va a llevar a cabo de una recaudación monetaria para la causa del agua. Yo soy originaria de aquí de Nusco, mi colonia es El Cerro y mi porra es de color rosa. Sí, mi nombre es Yamilet Sotelo Zámano y bueno, les hago la cordial invitación a los alrededores, a la comunidad de Nusco, a las comunidades aledañas, a hacer su presencia y ser parte del jaripeo baile que se estará realizando del 23 al 25. El 24 será la coronación, donde una vez ya realizados los cómputos el día 23, sabremos pues quién será. Y ya el 25 haremos una cabalgata aproximadamente de las 5 a las 6 de la tarde, donde los invitamos. Los invitamos a todos y a los de otras comunidades que vengan a participar este 25 en un punto de 5 de la tarde a 6, los invitamos. La invitación está abierta para que todos visiten la comunidad de Nusco los días 23, 24 y 25 de julio, durante la celebración en honor a su santo patrón, Santiago Apóstol. Para CN6 Noticias informó Servando Mellín. CN6 Noticias, de lunes a viernes 8 de la noche.